Rata Coutupla Mixtape Vol. 1 La Antigua Tari Estudio DJ Magic M&M The Company Señor Alexi, Alexi tiene un programa de urbano en San Pedro de Macorís que es número uno y el hombre hay que apoyarlo aquí también en la capital y para que la vaina funcione como debe ser, unido. Claro que sí, buenas noches a todo el público que está aquí encendido. Bueno. Nada, aportamos un tema, metiendo manos, tratando de meter el talento de San Pedro aquí en Santo Domingo. y vamos a esperar que cuando ustedes escuchen el tema, valoren de forma positiva. Él se llama La Antigua. Swaggen. Abre que vol. Abre que vol. Dale. Abre que vol. Buenas noches. Dale a los otros. Buenas noches. B&M The Company. La Antigua. Y es de la canción oficial del verano 2010. ¡Súmate! ¡Súmate! ¡Ya! ¡Oye! La Antigua. ¡Se acuerdan con la ignorancia! ¡Súmate! La Antigua. La Antigua. 2. La Antigua. El Timo. El Timo. y y y y y y y y en esta combinación Papá y mamá, mi amor, de pauna, con la condición. No me pidas, ni por la venta, tú me robó. Y a decir tu, 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 tu. Suáguera, 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 suágu y y a un bello de gracias a charles valen 100% urbano vamos a ser buena noche y 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